Siento los bienvenidos, vamos a continuar con el módulo de los libros históricos. Ya vamos a entrar a la lección número 15. Y bueno, vamos a cerrar. Amado Dios, te damos gracias, Padre bendito, por el privilegio, Señor, de poder estar nuevamente reunidos un día más para poder aprender y compartir nada de tu palabra. Padre amado, pedimos que abres en nuestros corazones a través de tu palabra. Tu danos sabiduría y entendimiento, Señor, para poder continuar, Señor, estudiando y meditando en tu palabra. Así, Señor, te encomendamos nuestras vidas, disponemos a ti en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, vamos a continuar en esta lección número 15, con segunda de crónicas, parte 2. Y bueno, en este punto 2, vamos a ver el reinado de Ocosías. Ya en el capítulo 22, versículos 3 a 7, vemos, nos dice, Acap fue su abuelo e hizo lo malo. Jeú lo hizo matar. A él, Jehová lo hizo ungir para que exterminara la casa de Cap. Vamos a ver a continuación el reinado de Atalía. Ya en el versículo 10 a 11 del capítulo 22, dice así. Entonces, Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y no lo escondió. Vemos también el reinado de Joás. Bueno, él estuvo, nos dice, escondido durante 6 años, mientras Atalía reinaba. Y Joás, pues, rey Atalía, traicionó y lo mataron. De esta manera es que el rey Joás había dado traición a Atalía y por esas razones que no. Ella siempre trataba de matar a quien se opusiera, ¿no? A ella. Este personaje, Joás, del Antiguo Testamento, uno de los reyes, hizo lo recto, nos dice, ¿no? En todo, en todos los días de Joyada, ¿no? El sacerdote. En ese entonces Joyada era el sacerdote, ¿no? Quien estaba a cargo. Y, bueno, vemos que Joás es uno de los pocos, también, ¿no? Que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Luego vemos el reinado de Amasías. Vemos que Amasías nos dice, hizo lo recto. Y, bueno, luego de la matanza de los domitas, trajo también sus dioses. Y su corazón se enalteció, ¿no? También se despió. Y ese es el, ¿no? El reinado de Amasías. También vamos a ver el reinado de Usías. En Segunda de Crónicas 26. Y vemos que él también hizo lo recto, ¿no? Ante los ojos de Jehová. También cuando se, bueno, él se hizo fuerte. También su corazón se enalteció. Y vemos que siempre, ¿no? El poder a veces hace salir el orgullo que uno lleva adentro. Nos dice que murió leproso, ¿no? Porque quiso quemar inciencio y se airó contra los sacerdotes. De esta manera, ¿no? Que vino sobre él la enfermedad del lepra, ¿no? Y murió con esta enfermedad. También vamos a ver en esta lección el reinado de Jotam. Ya en el capítulo 27 de Segunda de Crónicas. Y, bueno, vemos que este personaje, Jotam, hizo lo recto, ¿no? Y se hizo también fuerte porque anduvo delante de Jehová. Luego vemos el reinado de Acás. En el capítulo 28, versos 1 al 3, pues, nos dice que hizo lo malo. Él había quemado inciencio en el valle de los hijos de Inón. Y hizo pasar a sus hijos por fuego, ¿no? Entonces, eso era un pecado, ¿no? Abominable que quemara, ¿no? A seres humanos, a sus hijos, ¿no? De esta manera es que, ¿no? También este personaje hizo lo malo, ¿no? Acás. Después vemos el reinado de Ezequiel. Y vemos que él es muy conocido, ¿no? Y un personaje también importante dentro de esta lección, pues, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿no? Sabemos que Sanacarip amenazó a Jerusalén, ¿no? Y, bueno, hubo un clamor al Señor y, bueno, él los libró. También vimos que un ángel mató, ¿no? Al ejército de Siria y Ezequiel, pues, se enfermó y también sanó, ¿no? Y 15 años se le dio. Él cae enfermo, también de la misma manera se arrepiente, ¿no? Ora al Señor, pide, se le dé otra oportunidad. Y, bueno, al ver este arrepentimiento genuino y la confianza y la fe que depositaba en Dios, entonces, no se le aumenta en 15 años más de vida. Y Ezequiel también recibió a los mensajeros de Babilonia y les mostró sus tesoros. También Dios le probó, ¿no? Y le mostró lo que había, ¿no? En su interior. Y, bueno, sabemos que por su fe, él es, ¿no? Quien fue también, ¿no? Elegido por parte de Dios. Vemos un panorama también acerca del, de este libro, de Segunda de Crónicas, donde va a demostrarse lo que la historia tiene que ver, ¿no? Con la fe. Aún más nos dice lo que la fe tiene que ver con la vida. Está dirigido también a las necesidades prácticas de la comunidad. Cuando Salomón, ¿no? Y los reyes posteriores de Judá fueron obedientes a Dios. Recibieron sus bendiciones cuando se rebelaron contra él. Fueron también maldecidos y castigados. Sabemos que cada obediencia también Dios nos trae bendición. Y cada desobediencia nos da también, ¿no? Y nos quita todo ello. Y, bueno, eso sucedió en ese entonces. Y al seleccionar y prestar estos datos históricos en Segunda de Crónicas, también se demuestra una perspectiva sacerdotal, ¿no? Que enfatiza el pueblo y la adoración. Entonces, esto es diferente, ¿no? A Primera de Reis y Segunda de Reis. Entonces, que son escritos desde una perspectiva profética, ¿no? Y representada por los ministerios de Elías y Eliseo. Segunda de Crónicas va a demostrar, y bueno, que también se adhiere sólidamente a la fe en el Señor, ¿no? Y resultaría también en bendiciones, pero abandonarle traería maldiciones, ¿no? A la nación y a los individuos. El libro enfatiza el templo, ¿no? Que Salomón construyó y otros aspectos de su liderazgo espiritual y una parte de su vida, ¿no? Que no está descrito exactamente igual en Primera de Reis. Debido a que el Reino del Sur, Judá, pues permaneció mucho más cercano a la voluntad de Dios. Y frecuentemente sobresale, ¿no? En Segunda de Crónicas. También en Primera y Segunda de Reis se da mucha más atención a la historia de Israel y el Reino del Norte. Vemos a Cristo, ¿no? En Segunda de Crónicas y vemos que en este libro la línea de David sigue, ¿no? Protegida por Dios. Salomón cumple con lo preparado por David para construir, ¿no? El templo del Señor. Y en el Nuevo Testamento, Cristo, ¿no? Se compara con el templo. Dice, ¿no? Destruir este templo y en tres días lo levantaré. También nos dicen en Juan 2.19. Entonces el templo que construyó Salomón fue destruido. Pero Cristo promete también a los creyentes un templo eterno en él. Eso también nos dice en Apocalipsis 21.22, ¿no? La Nueva Jerusalén no tiene templo porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. De esta manera vamos a hacer una síntesis. Entonces hemos visto en esta lección y consideramos, ¿no? A ocho reyes del reino de Judá acerca de cómo fue, ¿no? El comportamiento de cada uno de ellos delante de los ojos de Dios, ¿no? Algunos hicieron lo recto o lo bueno y, bueno, en su mayoría sabemos que hicieron lo malo, nos dicen, ¿no? Y de esta manera habríamos concluido con la lección. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por la vida, por la salud que tú nos das, por todo lo que nos provees, un hogar, un alimento diario, Señor, el abrigo que tú siempre nos das. Cada uno de tus hijos, tu palabra es fiel, Señor, te oramos y te damos gracias, Señor, porque realmente, Señor, podemos ver tu gracia que siempre nos acompaña, cada uno de tus hijos. Te encomendamos así, Señor, nuestras vidas y hágase siempre tu voluntad, Señor. Así te oramos y gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.